Jesús López, buenas tardes Jesús, para la cadera que le truena, tus números hablan por sí solos y al paso que vas te irías a convertir en el jugador más valioso de esta temporada Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por lo importante mantenerme con salud y tratar de apoyarle lo más que pueda al equipo y terminar bien esta temporada Te lograste reajustar a un Jesús López que viene de menos a más y ahí están los números, obviamente, demostrando el poder que tiene en su muñeca No, claro que sí, ese es el trabajo que uno viene haciendo y el trabajo diario, los ajustes, las pequeñitas cosas que me han ayudado a salir adelante y gracias a Dios las cosas se están dando Platicarnos un poco sobre tu mecánica de bateo Sabemos que toda temporada es diferente para cada pelotero pero este año ha marcado la diferencia No, pienso que un poco más enfocado y lo que me ha ayudado fue la madurez Los años que he venido jugando me han ayudado a tener el resultado que tengo ahora Se encuentran líderes y prácticamente ya con la clasificación en el bolsillo pero a pensar en lo que es el Ron Robbins Sabemos que son partidos cortos y obviamente un abrir y cerrar de ojos queda afuera No, claro que sí, son cuatro equipos que estamos parejos Pues la liga se vio, todos estamos ahí pegados y va a ser un bonito Ron Robbins este año Felicidades Jesús Gracias, gracias Era Jesús López